Tras varios meses de especulaciones sobre su destino político y el partido con el que podría contender Luis Donaldo Colosio, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, anunció que competirá por la alcaldía de Monterrey con Movimiento Ciudadano. Informó que después de dialogar con las dirigencias nacionales y locales de MC, llegó a un acuerdo para que su propuesta de proyecto ciudadano y diverso sea en base a esta candidatura. Recordar que este chavo, Luis Donaldo Colosio, pues en algún momento también todavía no está, está verde, todavía está verde el chamaco y estaba luchándole junto con el otro, Samuel Junior Saso, estaba luchando la candidatura para la gubernatura del Estado. No se la dan, Movimiento Ciudadano se sienta a negociar con Luis Donaldo porque sabe el peso político que puede llegar a tener el nombre del joven y le dan por fin esta candidatura a la alcaldía de Monterrey.